Hola amigas y amigos, ¿cómo estamos? Hoy ya nuestra sexta clase. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Sé que los audios, los videos, más bien dicho, no están quedando tan chiquititos como a lo mejor yo había planeado honestamente, pero la verdad los estoy haciendo con todo amor y creo que sí es bien importante que cada uno de los conceptos queden como que bien claros y bien específicos para poder trabajar con ellos. Máxime que las emociones son algo tan delicado y tan sutil que fácilmente podemos no entender, fácilmente podemos extraviarnos, entonces para mí por eso sí era, y es muy importante que cada concepto, que cada idea quede muy bien desmenuzado, quede muy bien claro para que podamos trabajar con ello de una manera aterrizada. Hay libros muy buenos de autoaceptación, pero que te manejan conceptos como muy etéreos, como muy, yo les llamo románticos, y no románticos porque tienen nada que ver con el amor ni con el romance, sino porque son muy etéreos y muy intangibles, pues, así como que una idea muy, ajá, muy nebulosa, muy romántica, muy etérea, muy intangible. Y aquí la idea de salir adelante y de conectarnos con nosotros mismos y recuperarnos a nosotros mismos, es precisamente que todos estos conceptos, que cualquier concepto que estemos trabajando para la autorrealización, el amor propio, la autoaceptación, para a partir de esto trabajar con nuestras zonas de oportunidad, que ya tuvimos cinco clases y vamos a seguir trabajando y redondeando en ello, pero finalmente todas las zonas, todas las áreas que a mí no me gustan de mí, física, emocional, mentalmente, son zonas de oportunidad para mejorar, pero como ya hemos dicho, desde mi aceptación, desde mi amor, no desde el rechazo, no desde el odio, y sobre todo desde Vanessa, solamente puede ser la mejor versión de Vanessa. Vanessa no puede ser Tomb Raider, Vanessa no puede ser la versión de su mamá, de su suegra, no, yo puedo ser mi mejor versión. Entonces, estoy tratando de que todas estas ideas queden muy, muy claras, muy bien desmenuzadas, para que precisamente tú puedas aplicarlas directamente en ti, para que estas teorías no queden tan nebulosas como cuando te dicen, échale ganas, o sé feliz, o oblígate, ajá, ¿cómo? O sea, aterrizamelo, yo tengo esta emoción, ¿ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué mantra hago? ¿Qué velita aprendo? O sea, ¿qué? Entonces, bueno, espero que te esté gustando, déjamelo en los comentarios, ya sabes que esto lo estamos enviando de manera masiva a través de WhatsApp, por eso este es WhatsApp Business, entonces lo puedo enviar a nivel masivo, déjamelo en los comentarios, todos los comentarios que hagas van a ser privados, nada más van a aparecerme en tu muro, no es esto un grupo en donde cualquier comentario que hagas, 700 personas lo van a leer, no te preocupes, de todas formas, si me quieres enviar un inbox por Facebook, por Twitter, o a mi correo electrónico, que se llame igual que el canal, cavauna, arroba hotmail, sin ningún problema, ¿ok? Pero bueno, el tema del día de hoy es súper importante, es medular, y de verdad que espero que nos quede muy claro para poder aplicarlo, diferencias entre conformismo y aceptación, porque de pronto cuando uno dice, bueno, voy a abrazar mis errores, voy a abrazar mi versión actual, me voy a amigar de mí mismo, a veces se puede malentender con el, pues así soy y qué, listo, sale, no, 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 nada más lejos que eso, y eso he tratado de que en este curso, en cada clase, nos quede muy claro, a ver, yo abrazo mi versión actual, desde el amor, desde la aceptación, pero no desde el, ay, pues así soy y qué, ni desde el victimismo, ni desde el me vale, no, 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 por el contrario, es acepto, me hago consciente de mi actual versión, y desde el amor que me tengo a mí, desde el amor que le tengo a la divinidad, creas en quien creas, en la religión en la que estés, Krishna, Vishnu, Osiris, Jehová, nuestro madísimo Señor, este, el amor a la divinidad, que está allá afuera y está aquí adentro, amor a mí misma y amor a mi familia, amor a mis semejantes, voy a buscar ser una mucho mejor versión de mí misma, desde la autoconciencia, de la autorreflexión, y desde la sinceridad conmigo misma, es decir, como te dije la vez pasada, de que si cinco personas que no están ligadas, me están diciendo que tengo un defecto, hacerme consciente de él, no para fustigarme, no para castigarme, no para recriminarme, pero sí para hacerme consciente de que a lo mejor ahí hay algo, en el tintero, hay un post-it en el pizarrón, en el diagrama, de cosas que tengo que mejorar y que tengo que cambiar en mí, ya sea que soy muy callada, ya sea que hablo demasiado, ya sea que soy muy regañona, ya sea lo que sea, ¿ok? Insisto, desde el amor y desde la aceptación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre aceptación y resignación? Una persona que está en resignación o en conformismo, simplemente va a decir, pues si soy gritona, ¿y qué? O sea, la mitad de la frase, cuando menos acá en México es muy popular, así soy y qué. Y entonces diría, pues así soy, así nací y se chingan. No. Tú debes desde el amor, desde la autoaceptación, y sobre todo desde el convencimiento, porque obviamente aquí estamos hablando de que este cambio tiene que ser un cambio que tú quieras hacer. O sea, no es de, bueno, lo que yo te decía hace un rato, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo me escribe, por dar un ejemplo, que yo me veía más bonita de rubia, y yo ahorita estoy disfrutando mucho el castaño, y mañana entonces a fuerzas voy y me pinto el cabello de rubia. Digo, los que me siguen en mi canal de YouTube desde los inicios, se acordarán que yo andaba rubia, rubia, o sea, me decoloraba el cabello cada mes, y lo tenía rubio, amarillo, o sea, yo así, incrustada en, es que no sé, ahorita se me olvidó el nombre de alguna actriz, este, o cantante que esté rubia, pero rubia, pero bueno, ya no me entiendes, o sea, estaba rubia. Obviamente no. El, el chiste de hacer estos cambios y estas mejorías, son cosas para empezar, que yo quiera realmente cambiar, y que yo a mi criterio, en este momento de mi vida, crea que es necesario cambiar. Un ejemplo, a lo mejor todo mundo te dice, eres muy desesperada, eres muy ansiosa, les voy a dar un ejemplo, ahorita, estoy teniendo que filmar de noche, porque en el edificio en el que vivo, los que me han estado viendo mis libros en vivo, lo saben, están construyendo un elevador. Luego entonces, yo quisiera filmar de día, y se los juro que no saben lo desesperante que es, porque yo estoy muy acostumbrada, a que cuando les filmaba videos diarios, en cada una manualidades, y tres videos o cuatro a la semana, en cada una esotérica, etcétera, yo filmaba, me paraba desde temprano, desayunaba, me maquillaba, hacía mi script, que ya les he enseñado, que pongo todo mi script en un cuaderno, de qué temas voy a hablar, qué puntos, bla, 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 y yo desde la mañana estaba filmando, y había veces que sin mentirles, o sea, para poder llevar esta línea de videos, siete videos a la semana, en cada una, y tres o cuatro videos en cada esotérica, yo filmaba a veces en un solo día, hasta quince o veinte videos, o sea, me iba retocando el maquillaje, me lo iba cambiando, me cambiaba la ropa, tenía ahí todo mi sed de ropa, ya elegido, me cambiaba, este, los areticos, etcétera, pero, era en un mismo día, y entonces, porque obviamente todavía después de filmar los videos, hay que editarlos, etcétera, y ahorita yo estoy pudiendo empezar a filmar, hasta las nueve de la noche, que es cuando ya paran los albañiles, de estar construyendo el elevador, y los trancasos, y no sé qué, bueno, el chiste es de que, para no hacerles el cuento largo, y ya les conté el chisme, acabo de dar una lectura de tarot a una amiguita, que quiero muchísimo, pero le dije, los rituales te los envió, como mensaje de audio, corte a, no habían pasado ni cinco minutos, y ya me estaba mandando mensajes de audio, a través de Facebook, y de WhatsApp, Vanek, no me has enviado mis, no me has enviado mis rituales, Vanek, no me has enviado, pero por los dos lados, e insisto, es una amiguita, que tenemos años de haber trabajado, ya sabe perfectamente, que si se los voy a enviar, pero estaba súper acelerada, entonces, a que es a lo que voy, a que precisamente, a veces uno tiene que hacerse consciente, de ese tipo de detalles, porque a lo mejor para ella, fue muy natural decir, presiono a Vanessa, de que en menos de cinco minutos, ella ya tenía que estarme enviando todo, y no consideras, como las demás personas, procesan tu acelere, que incluso se ve feíto, porque si ya sabes, que si te los voy a enviar, no es necesario, que me presiones, o que me aceleres así, etcétera, ¿no? Bueno, de todas formas, le tuve que pedir que me aguantara, porque, obviamente, insisto, yo ya estaba maquillada, arreglada y lista, para filmarles los videos, porque, insisto, por estarme esperando, para que dejaran de construir el elevador, que desde hace mes y medio, se supone que ya lo deberían de haber acabado, yo voy muy atrasada, con filmar los videos, voy muy al día, para filmarlos, editarlos, y empezárselos a subir, entonces, yo ya tengo una deadline, como se dice, para poder hacer esto, entonces, bueno, ya le expliqué, lo que ella ya debía de haber sabido, pero bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Porque, a veces, uno tiene que tener autocrítica, y a lo mejor, cuando alguien nos dice, oye mi amor, estás teniendo esto, o no estás siendo empática, o no estás siendo esto, a veces, sí es bueno, hacer esta autorreflexión, quedarnos, siempre se los digo, quédate con lo que te sirve, y con lo que te checa, en base a lo que tú misma estás, o mismo estás reflexionando, porque habrá gente, que también te critica, nada más, porque tiene boca, y hay gente, que también es muy criticona, que a lo mejor te va a decir, no me gusta tu carácter, o no me gusta tu sentido del humor, y hay 700 personas, que te dicen, me encanta tu sentido del humor, y es a una a la que no le gusta, entonces, obviamente, hay que tener criterio, hay que tener, esta sensatez, ok, pero bueno, entonces, aceptación, es acepto mi realidad, me acepto tal y como soy, la versión que ahorita soy de Vanessa, con mi cuerpo, con mi mente, con mi emoción, con mis defectos, con mis virtudes, desde una conciencia, y desde una autocrítica, y desde una autoreflexión, sana y saludable, en el cual puedo, desde la tranquilidad, y desde el amor propio, ver mis virtudes, y reconocerlas, como lo que yo les decía, de que, que te gusta de ti, que te gusta de tu cuerpo, que te gusta de tu estado de ánimo, para que eres bueno, eres buena guisando, tienes bonitos ojos, eres bueno nadando, eres bueno como arquitecto, eres bueno, muy bueno manejando, etcétera, ah pues que chido, pero con ese mismo criterio, y con ese mismo amor, y con esa misma sensatez, ver tus defectos, ver si eres criticón, si eres gritón, si eres como el ejemplo, que les acabo de dar, menos de cinco minutos, y van a, van a, hold your horses, eres muy desesperado, eres muy ansioso, eres muy temeroso, ¿cuál es tu defecto? Físico, y de carácter, y veamos, desde la aceptación, y desde el amor, cómo podemos corregirlo, por ejemplo, el acelere, pues con la paciencia, con la conciencia, con la autocrítica, con la mesura, mesura en el carácter, porque también todos, tenemos un carácter, muy acelerado, cada uno de nosotros, tenemos nuestra propia, historia, nuestros propios procesos, y traemos nuestra propia fiesta, pero eso no significa, que la demás gente, tenga que traer nuestro acelere, nuestra historia, y nuestra fiesta, y debemos de ser tolerantes, y respetuosos, ¿ok? Entonces, desde la aceptación, cambio, no desde una resignación, de decir, ah, pues ya soy así, ¿y qué? Porque entonces, si así fuera, entonces, de nada valdría decir, ya me hice consciente, de que soy gritona, pero voy a seguir siendo gritona, ya me hice consciente, de que soy desesperada, pero me vale, que se chingue la gente, o sea, yo tengo una amiga, que quiero muchísimo, con el alma entera, y tengo toda la vida de ser su amiga, bueno, la verdad, casi todas mis amigas, me duran toda la vida, este, hasta el día de hoy, digo, toda la vida, hasta el día de hoy, por supuesto, este, pero, ella sí tiene mucho, en la boca, y en la actitud, del, yo sí te hice esto, que a ti no te gusta, pero a mí no me lo hagas, y entonces, esa situación, se vuelve muy injusta, pero evidentemente, uno no es nadie, para cambiar a las personas, he aprendido a ser muy zen, con esta persona, no discutir, no alegar, ella es perfecta, tal y como es, yo soy perfecta, tal y como soy, en algún momento, ella se hará consciente, de que no está bonito, decir, yo sí te lo hago, pero no me lo hagas, porque si me lo haces, si está de la fregada, o si es feo, o no es bonito, o es desagradable, o lo que sea, pero bueno, eso ya será proceso de ella, y eso también es algo bien importante, y lo tocábamos, en la clase pasada, de abrazar nuestras diversidades, y nuestras diferencias, que yo al final de la clase, les decía, ojo, si nosotros somos los que critican con buenas intenciones, si nosotros somos los que hacen estas comparaciones, que deberías de ser como tu primo Juanito, o con tu esposo, deberías de ser como tu hermano, o deberías de ser como mi hermano, o deberías de ser, whatever you want, porque todas esas comparaciones hacen mucho daño, yo sé que internamente estamos muy educados, y muy predispuestos, desde la casa, la escuela, las películas, las redes sociales, a comparar, seamos honestos, nuestro proceso pensante, ya está totalmente educado, y cilindreado para comparar, y ahora con esta sobreexposición, a las redes sociales, y a la belleza, y a la fealdad, y al esto, y al otro, o sea, si cuando yo era más chavilla, había mucho de comparar ahorita con Instagram, y esto, y el otro, y aparte los filtros, y qué sé yo, estamos muy acostumbrados a comparar, pero no es lo mismo que yo, me mesure, me quede calladita, aunque la comparación la haga mentalmente, y diga, ay, no sé, claro, a mí, insisto, voy a ponerme de ejemplo yo, porque no hay mejor ejemplo que uno mismo, en la autocrítica, yo quisiera compararme con Tom Ryder, y quisiera estar tan guapa, y tan delgada, y tan valiente, de trepar, y de subir, y de bajar, como Tom Ryder, pero las comparaciones son odiosas, ¿verdad? entonces de nada me sirve compararme con ella, porque pues ni al caso, imagínate tú, si eso es para conmigo misma, menos comparar a la pareja, al amigo, al hijo, porque les hacemos daño, entonces si nosotros somos de los que comparamos, parar de hacer esos comentarios, esas críticas, esas comparaciones, que le hacen daño a los demás, igual que en su momento también, en las clases que hemos estado tomando, les dije, si tienes personas cercanas, que te están castigando, con ese tipo de, entre broma y broma, la verdad se asoma, con esos comentarios positivos, que en realidad son negativos, para las personas, de una manera muy amigable, de una manera muy decente, oye estoy en un proceso, en el que estoy reestructurándome, te voy a agradecer, que no empieces con esas bromas, que lejos de hacerme un bien, me hacen un mal, y parar la situación, o simple y sencillamente, si ya le dijiste en repetidas ocasiones, a la persona, que no te haga eso, y lo sigue haciendo, déjala hablando sola, o sea, te empieza a fustigar con eso, también el tema, empiezale a hablar del cielo, de los barcos, de los carros, es que yo iba enfrente del mar, por eso hablo de barcos, este, de un libro, de la película, de Laura Bosso, de lo que quieras, pero no dejes que te esté hablando, no dejes que te esté comparando, no dejes que te esté, haciendo ese daño, ok, y si la persona sigue de necia, pues tan fácil, te levantas y te vas, sin importar quien sea, y ya cuando te diga, oye, ¿por qué te levantaste? ¿por qué te fuiste? ¿por qué me cambias el tema? es, yo ya te había pedido de favor, que cambiáramos el tema, tú no me haces caso, bueno, entonces, yo no voy a permitir, que me sigas maltratando mi psiquis, porque recuerdan lo que hemos dicho, en las clases pasadas, ¿sí? lo estás diciendo conmigo, cuando escuchamos esas críticas, eso nos deja una semilla, esa semilla, hace su árbol, sus frutos, y consumo de esos frutos, maltratándome, entonces a veces, aunque ya no tenga la persona aquí, diciéndome, qué gorda, qué fea, qué blanca, qué tonta, qué esto, qué el otro, yo solita me lo empiezo a decir, y ahí es cuando la cosa se torna más peligrosa, porque entonces ya no importa, si ese maltratador psicológico, haya sido un familiar, haya sido una expareja, haya sido un maestro, o haya sido algo que vi en la tele, o en Instagram, o en cualquiera de las redes sociales, ya no importa, si ya no está ahí, ya está aquí adentro, ya dio sus frutos, entonces ya ahora yo solita, me veo al espejo, y me insulto, o se me cae algo, y me insulto, o hago algo mal, y me insulto, volvemos a lo mismo, voy a buscar siempre ser la mejor versión de mí misma, desde el amor, desde la aceptación a mí misma, teniéndome paciencia y tolerancia, pero no desde los insultos, desde la acelere, y desde la agresividad, ¿ok? eso es algo súper importante, entonces, no recibirlo yo, ni permitir que me lo hagan, tampoco yo convertirme en ese tipo de persona, que ataca, que agrede, o que insulta, o que ahora, por ejemplo, con todo lo que estás aprendiendo, te pido por favor, no empecemos a querer, entonces ahora, a cambiar a las personas que vemos a nuestro alrededor, porque tú ya estás en este proceso, tú ya estás con todo este camino, recorrido, si has visto todos mis videos de YouTube, si has tenido la oportunidad, de que yo te dé terapia psicológica, o te dé terapia holística, y psicológica, o que te dé lectura de tarot, o que te dé alguno de los cursos y talleres, que también damos, bueno, tú ya traes un avance, no esperes que alguien que es nuevo, que nunca ha escuchado de nada de esto, que tal vez el acercamiento que tiene al amor, y a la autoestima, simplemente es decir, me compré el labial de moda, o me compré el reloj de moda, para los hombres, o los zapatos, el Ferraramu, o lo que sea, no esperes que estén a tu nivel, ahorita de comprensión y de entendimiento, puedes invitarlo, a que tome los cursos, a que tome los talleres, por ejemplo este, que es 100% gratuito, pero no te aceleres, no te desesperes, que no te corra prisa, de que las otras personas, estén a tu nivel, espero estar dándome a entender en esto, porque a veces cuando uno entra en esto, uno así como que tiene un despertar de la conciencia, y dices, híjola, es que mi tía Juanita, adora a mi primo Pedrito, pero le hace un chorro de daño, con cómo lo compara, y cómo lo maltrata psicológicamente, con buenas intenciones, o mi suegro maltrata horrible a mi marido, y yo sé que lo ama, porque se lo ha demostrado, pero lo trata en la fregada, etcétera, 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 dejemos que cada quien viva sus procesos, ayudémoslo, compartamosles la información, pero no nos metamos de juez y verdugo, porque entonces nos vamos a echar de enemigos, a la familia, a los amigos, y al planeta entero, entonces cada quien sus tiempos, cada quien sus momentos, compartamos la información, ayuda todo lo que puedas, pero no desde el juicio, ni desde la crítica, y respetando los tiempos de cada quien, igual que yo quiero que respeten mis tiempos, entonces, aceptación, aceptación es darme cuenta desde la conciencia, en donde estoy situada, ok, así como si estuvieras en el metro, estoy en balderas, en la línea verde, ah ok, y yo necesito llegar a universidad, en la línea azul, ah bueno, pues entonces, estando consciente en donde estoy, me va a ser mucho más fácil, saber y trazar la ruta de, por donde tengo que hacer el transbordo, para tomar el tren adecuado, para llegar a la estación del metro adecuada, por darte un ejemplo muy básico, entonces, cuando tú aceptas, en donde estás parado, mental, emocional, físicamente, todas tus virtudes, y todos tus defectos, desde el amor, y desde la aceptación, insisto, buscando siempre ser, una mejor versión de nosotros mismos, yo no puedo ser la mejor versión de nadie más que mía, entonces, podemos empezar a cambiar, entonces, es una aceptación, con una motivación, y con una gasolina hermosa, que es este amor, y es esta luz, que pasamos a emanar, porque también, si yo me acepto a mí misma, y comienzo a trabajar para mejorar, la gente va a ver, que entonces, mi carácter mejora, estoy más tranquila, estoy más tolerante, no estoy tan estresada, no estoy tan preocupada, no estoy tan de mal genio, bueno, te juro que hasta la salud, te mejora, te mejora la piel, te mejora el cabello, porque ese estrés, de no me acepto, pero sé que tengo que cambiar, pero quiero cambiar, desde el odio, desde el rechazo, desde la antipatía, te juro, que nada más te enferma, y te hace más daño, y te hace una persona, bien desagradable, incluso, para con los familiares, para con los amigos, para con los jefes, y para con todo mundo, entonces, necesitas aceptarte, y desde el amor, entonces, ahora sí, comenzar a trabajar, para hacer los cambios, que quieras hacer en tu vida, resignarte, o conformarte, es como yo te decía, hace un rato, así soy y que, o sea, sí sé que soy gritona, y que, así hasta la cara fea, desagradable, no mi vida, no, hay que aceptarnos, me queda clarísimo, y eso ya se los dije, en otros, en otras clases, yo sé que hay ciertas cosas, en las que sí, podemos decir, pues, o sea, fíjate, no es un, así soy y que, y me vale, pero simple y sencillamente, por ejemplo, sí, yo soy chaparrita, y así soy, o sea, no puedo cambiarlo, aunque, y por cierto, a mí me encantan los hombres altos, aunque yo quisiera medir 10 centímetros más, para estar con este hombre altísimo, pues no puedo, o sea, podré ponerme alpargatas con tacón, con plataformas, zapatillas, lo que quieras, pero más alta no puedo ser, o sea, sí me queda claro que hay ciertas cosas, en las que, pues, es que así soy, no puedo remediarlo, el, el color de tu piel, si eres de un color divino canela, si eres de piel roja, si eres de piel amarilla, si eres de piel muy rosa, si eres de piel blanca, que pareces vampiro, recién salido del sarcófago, no importa, pues sí, ese es tu tono de piel, podrás ponerte maquillaje, podrás ir a bronceados, este, de estos que se pagan, o salir al sol, o lo que sea, pero finalmente, tu tono de piel, con el que naciste, me queda claro que ese, siempre va a terminar saliendo, porque el día que ya no te maquilles, o ya no te vayas a las, tiendas o clínicas de bronceado, o no salgas al sol, pues tu tono real va a salir, y está bien, y tu tono de piel, y tu estatura, y tu complexión, son perfectos, porque Dios no se equivoca, y tal y como eres, y tal y como estás, con tu altura, con tu color, con tu forma de ser, con tus virtudes, si eres bueno para la música, si eres bueno para la ingeniería, si eres buena para las manualidades, para las matemáticas, si eres buena para guisar, si eres buena para hacer cohetes, espaciales, perfecto mi vida, Dios no se equivoca, eres perfecto y perfecta, tal y como eres, con la religión que tienes, con las creencias que tienes, eres perfecto tal y como eres, nada más, mejoremos, pulámonos, y saquemos la mejor versión de nosotros mismos, para mí, y para todos los que amo, y me rodean, mis papás, mis hermanos, mi pareja, mis amigas, mi entorno, mi comunidad, porque fíjate, si yo me acepto, y si yo me amo, desde la aceptación, no del conformismo, de la aceptación, evidentemente siempre voy a luchar, porque mi colonia esté bonita, porque esté limpia, porque mi país, sea un país mejor, etcétera, entonces, aceptación, no es conformismo, yo me acepto, porque desde ahí, tengo una plataforma, tengo una, una, un basamento, para poder caminar, a una mejor versión de mí misma, desde el conocimiento, desde la observación, desde el conocimiento, de mí misma, ok, siempre en pos, una, un conformismo, una, si soy y que, lo único que haría, sería, que seamos retrógrados, y me queda claro, que no puede existir, una autorreflexión, honesta, y decir, así soy y que, porque eso ya sería, como mucho cinismo, no decir, pues si estoy, es como si yo ahorita, aquí trajera, una manchota de mole, o de mayonesa, o de cualquier así, cosa que comía así, del atole, del café, se me escurrió, y que yo dijera, pues así soy y que, no, o sea, por ejemplo, aquí se ven manchas, pero por ejemplo, esta no es una mancha, esta es una flor, porque esta es una blusa, llena de flores, no, o sea, pero imagínate que, que trajera aquí el molazo, y les dijera, pues así soy y que, me estoy auto aceptando, pues no, o sea, si ya te diste cuenta, que se te manchó la blusita, pues mi amor, cámbiate la blusa, nada más fácil que eso, y ya, o sea, así que padre, que seas seguro, segura de ti misma, y que te aceptes, pero eso no significa, que no busquemos, ser la mejor versión, de nosotros mismos, ok, entonces, espero haberme dado a entender, la clase de mañana, les va a encantar, amate y abraza a tu niño interior, sí, porque evidentemente, todo comienza, desde nuestra infancia, mañana vamos a hablar, de nuestro pasado, de nuestra infancia, de nuestros familiares, de nuestros maestros, tela marinera, tenemos para mañana, y espero que la clase de mañana, te va a encantar, porque finalmente, todo tiene sus raíces, y tenemos que, descubrir las raíces, de este árbol, ok, entonces, bueno, te mando muchos besos, espero que estas clases, te estén gustando, te abrazo con el alma, espero que estés muy bien, y espero que en esta, insisto, auto reflexión, autoconocimiento, te estés aceptando, insisto, para siempre dar, lo mejor de ti, para crecer, para elevarte, porque sabes que, el límite en mi vida, son las estrellas, que quieres conseguir, a través de tu auto aceptación, y de tu mejor versión, de ti mismo, tener tu propia empresa, te prometo que la vas a tener, quieres casarte con un hombre, o una mujer, o, que quieres, que es lo que quieres, quieres trabajar en tal empresa, quieres abrir tu propia empresa, quieres conseguir pareja, quieres tener más amigos, quieres llevarte mejor, con tu familia, necesidad, me queda clarísimo, que si tú comienzas a mejorar, todo en tu entorno, va a mejorar, solamente acuérdate, el que va a mejorar, eres tú, esto no forzosamente, obliga a los demás, a que cambien, mejoren, o quieran, hacer ellos un cambio, y está bien, ellos, y cada quien, está en su propio proceso, tengamos paciencia, que eso es algo que hace un rato, recalcaba mucho, tengamosle paciencia, a los procesos personales, de cada quien, va, no te desesperes, que no te corra prisa, los procesos de cada quien, son perfectos, y son maravillosos, y hay que respetarlos, si ayudaran, a nuestros semejantes, y darles las herramientas, pero con la paciencia, y la tolerancia, de que vuelvo, y repito, cada quien lleva, su propio proceso, tú tuviste mucho, que caminar, para llegar, a este momento, y que sintieras ese click, y cada palabra, que te estoy diciendo, y cada consejo, que te estoy diciendo, te cobre sentido, en ti, en tu vida, y en tu persona, cada quien, debe de llegar a ese proceso, y cada quien, lleva sus tiempos, entonces, tenle paciencia, a los que te rodean, pero te prometo, que si tú cambias, ya sea los que ya están, en tu vida, o los que van a llegar, a tu vida, van a ser mucho mejor, ok, bueno, te mando, muchos besitos, que Dios te bendiga, muy feliz tarde, y nos vemos mañana, en la clase ya, número 7, que delicia, ya 7 de 17, ya vamos bien adelantados, hasta mañana, bye.